Hola, bienvenido. Mi nombre es Dante, soy quien te acompañará en este recorrido. Nos ubicamos en el noroeste argentino, en la ciudad capital de La Rioja. Nos encontramos en el punto central desde donde nacen los distintos corredores turísticos a descubrir. ¿Entendemos viaje? Próximo destino, Talampaya. Bienvenidos nuevamente. Nos encontramos en el Parque Nacional Talampaya, transitando por el lecho de un río seco. Hemos viajado al pasado, situándonos 250 millones de años atrás, declarado Patrimonio de la Humanidad, con una superficie de 215.000 hectáreas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.